De las buenas ollas. Yo de esas quiero comprar por el día que me case. ¿De esas ollas? De esas ollas quiero comprar. ¿Pero que de esas ollas cuesta ya? Yo más bien creo que se mandan a sacos. ¿Verdad? Entonces la voy a mandar a sacos. ¿Y a qué vamos? Que rico huele. ¿Cosa el café? Que rico huele. Que rico huele. No. No. ¿Te portas guapo, Karen? No, gran bull. ¿Te portas guapo? ¿Y quién creo que está ahí? Ah, te voy a olvidar que vengo con caja para joder, lo mandamos. Ah, te voy a olvidar. Te voy a olvidar, le vamos a dar cafecito con pan. Café con pan, le vamos a dar maestro. Y regañan aquí. No, regañan aquí. No, regañan aquí. ¿Qué necesidad va a tener de esta ollisa? No, regañan aquí. Milo, dije. Si no se le mira nada, dice Milo. No, regañan aquí. ¿Y ahora cómo la voy a hacer? Ahora tienes que meter en otro lado. No, regañan aquí. Hágase para allí, pues. Hágase para allí, pues. Él está pensando en la cuchara. Está pensando en la cuchara, Milo. Ahorita vamos a sacar una foto con mi sobrinito, eh. ¿Es su sobrino para usted? ¿Ah? ¿Es su sobrino para usted? No. Paja, pues. Si lo mira la novia. No tiene novia, pues. Y no ahí la está viendo. Dije Chobo. Yo dije, si lo mira la novia. No tiene novia, pues. No va a hacer falta caer a la careta. No, no. Este cree que es. Este es de todos los hombres. Le dieron a la novia. Es el tipo que tienen todos los hombres. No. ¿Tiene el cabal allí? Sí. Mire con la pareja para la novia. Mire cómo le hicieron. ¿Da cabal allí? No. ¿Dónde está va a cabal? No. Ya no miran bien. Sí. Ay, sin necesidad de atrever, va. Qué bonito eso, va. Un volado de espacuero. Ya les dije que yo lo tenía ya preparado, ¿verdad? Porque ya está en la recepción. Desde el sábado pasado. Pero ya está bien maciza. Ya. Ya está bien maciza ya. Ya está bien maciza ya, como depende los años. Depende los años así se le va macizando. No. Es cemento para harina. ¡No! Ventos por acá, papá. Veinte por acá. Que te va a ganar con él. Vente por acá, papá. Usted sabe que las viejitas ya no aguantamos con nada. Ya está viejita. Sí. será que ya está viejita como se sienten ustedes como se sienten ustedes cinco mujeres y un varón ahí y vos mira cómo te sentís pero es que no sale milo por ahí hacerte más cerca para que logre salir como como sólo el de hombre él se siente bendito en todas las mujeres tuviera valor tuviera valor el que ande el gran charral y el que ande el gran charral y el que ande el último se miran pero guapísimas ahí todas 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 mejor juguemos de correr que quien se ponga la micrón no le puedo ponerle que hagan cien vueltas le puedo poner algo vas a decir algo porque a ponerle que lo vas a poner la olla calienta la cabeza la olla calienta la cabeza no va a pagar el marco entonces va a haber que como se llama lo que sacan los antorchas ajá oye hay que sacar a nosotros desde aquí antorchas ah pues vayan a dar la vuelta con la varita encendida a ver cuánto les dilata yo la voy a llevar yo la voy a llevar como dice ella y los pasmados que va a hacer jajajajaja es la llave y los pasmados la otra y los pasmados la otra ya le gusta correr otra vez no vamos a correr al campo y si le cae ¿Cómo le va a dar la vuelta al campo? ¿Cómo le va a dar la vuelta al campo? Va a poner la vuelta al gato Ah vaya ya no saldita Mejor voy a dar la vuelta al gato Le tomaron unas fotos y le mandaron las fotos ¿Vamos a las fotos? ¿Vamos a las fotos? ¿Bus? ¿Mañana? No, para que se ríe ¿Para él está en la casa? Sí, yo le dije que por ríe le daba las fotos Sí, yo le dije que por ríe le daba las fotos ¿Se me lleva ahí? Solo eso, Lesslie Adriana, para la niña Adriana, se sale el ligero Y para el río vamos No, no Pero ustedes váyanse muchas Vienen al suegro y les dice váyanse muchas Tanto, pero es allá arriba yo Ivánia Allá arriba No ha llovido tanto, papé No ha llovido tanto Ay, se las lleven Menos niños Menos niños en el planeta Pero que haces todo por las niñas Ustedes ya saben de que todas las mujeres son muy reales ¿Vienen los santos que me han ido a poner allá? Perdón ¿Don Vidal quiere ver cucharas o lo diga? Pero no va a ver cucharas, no que le va a ver jugar el calzón Y no a los calzones Ah, no anda, no Si no me la mira me lo quito Pero si quiere ver yo me lo zafo, dígale usted santo Que un poquito de alcanza O no caiga con ataca de calzón No, jajajajajajajajaja Usted quiere como un masajito. De caricia de ave. Pero ella quiere masajito, pero de alguno, dice. Ah, no, de alguna. ¿Por qué no dijo? Pues antes le hubiera contratado uno. Ajá. Es muy bonito que hubiéramos sacado un viejo. De espejo. ¡Ah! Usted dice de... De muñuña. De muñuña. Sí, es distojo. Muñuña. ¿Y eso para qué es? Para pintar churros. No, pero lo podemos pintar. ¿Ahí hay chile? Sí. Bien caliente, ahora le pasamos la... Vienes ahí a Arceña y llaman a ver que sea tu polvo. Ahí te lo puedo quedar cruzado. Sí, vamos. Ahora van a traer cemento y los ponen ahí. Ah, eso estaba muy delicioso. Ah, sale muy lleno. No me había quedado olvidar y dejan el chile. Le echamos el café caliente encima. De verdad, también. Le echamos el café caliente encima. Le echamos el café caliente encima. Vaya en Villa, ¿dónde se van a esconder? Vea Villa, ya debajo se va a estar bien. ¿A dónde? Arriba, vamos a ir a zapas. No me importa, yo no voy a la ventana de las cosas, que no voy a toda mojada. Ahí no lo llaman. Y no lo llaman su cabello. No hay que dejar una mujer aquí. Hay que saber cargúe. No, mira, no se pone cocinar. Le dijeron ahí. ¡Saluditos! ¡Espero que les guste! ¡Espero que tengas divertido! ¡A ver con las locuras! ¡Gracias!